Otra importante información tiene que ver con cuatro proyectos de electrificación rural que beneficiarán a un total de 177 familias de la comuna de Ancud, las cuales fueron aprobados por el Consejo Regional que sesionó este miércoles en la comuna de Ancud. Cuatro proyectos de electrificación rural que beneficiarán a un total de 177 familias de la comuna de Ancud fueron aprobados por el Consejo Regional Core que sesionó este miércoles en Ancud. Se trata del proyecto de Teguaco con un total de 128 beneficiarios y que tendrá un costo de 123.418 millones. El proyecto eléctrico del sector Tres Cruces, Pulelo, para 31 beneficiarios con un costo de 41 millones de pesos. El proyecto eléctrico de Pauldé o Lechagua para 9 beneficiarios y que tendrá un costo de 67 millones de pesos. Y el proyecto de Butamanga para 8 beneficiarios con un costo de 65 millones de pesos. De esta forma, vecinos de estas cuatro comunidades podrán contar con electricidad en sus casas y mejorar con ello su calidad de vida. Pues, como todos coincidieron durante la sesión del core realizada en Ancud, no es posible hablar de igualdad de oportunidades cuando hay familias que aún no cuentan con un servicio básico como es la electricidad. Esta alianza busca establecer un vínculo colaborativo entre la Armada y el Servicio Nacional de Turismo. Lo anterior con respecto a los estándares que competen a cada una de las organizaciones. En este sentido, se propiciará un intercambio de información y trabajos en conjunto, además del desarrollo de proyectos específicos de cooperación técnica sobre temas de interés en común, teniendo en cuenta las atribuciones, limitaciones y deberes reglamentarios de ambas partes. Actualmente existen 338 servicios de turismo aventura registrados a nivel nacional en Cernatur que se relacionan con actividades acuáticas. El 90% de estas actividades pertenecen a micro y pequeños empresarios, muchos de los cuales han reconvertido sus actividades hacia el turismo, ya que lo han visto como una oportunidad de desarrollo, lo que contribuye además al crecimiento económico y social del país. Con este acuerdo de cooperación, lo que se busca es apoyar y guiar a este tipo de iniciativas turísticas y fortalecer el trabajo entre ambas instituciones. ¡Suscríbete al canal!